¡Poletos, por favor! ¡Hola, poletos! Ya regresé... ...con 2000. ¡Ven 10! ¡10 superhéroes en un chico! Hoy a las 18.30 por Cartoon Network. ¿Quién es Nita? ¿Quién es Nita? Es una chica que conocía. Y yo voy a acentuar mi aroma natural con una mezcla de agujas de pino y fango. Siento decírtelo, hermano, pero eso no era fango. Cuando amas a una persona, se queda en tu corazón para siempre. Tierra de Osos 2. Solo en Disney DVD. Agosto 18. Y también disfruta, panditas. Panditas le pone sabor a tu aventura. Panditas son de Ricolino. Si mezclar es lo tuyo, prueba el cereal y la barra Turbo Mix. Una deliciosa combinación de sucaritas y ojuelas cubiertas de chocolate. Nuevas sucaritas Turbo Mix. Una mezcla explosiva de sabor. ¡Son riquísimas! Kellogg's. Vivimos para nutrir. Aquí en Cartoon Network queremos darle a los chicos lo que quieren. Por eso hemos decidido transmitir nuestros cartoons más populares y mostrarlos hasta tres veces por día. Así que verás por mucho más tiempo tus personajes favoritos. Y... nosotros también. Ahora podrás pasar más tiempo con tus personajes Cartoon favoritos de lunes a viernes por Cartoon Network.